No hay idea, que no olvido, que te lo sé y te lo sé y te lo sé y te lo sé y te lo sé. No hay idea, que no olvido, que te lo sé y 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 te lo sé. Ah, dime si es verdad, me dijeron que te está acasando, si me sabes de que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir, cuéntame tu despedida para mi figura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!